Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. Bueno, boys, me voy a un nuevo vídeo de 2 contra 2 con la gran jefaza que mata a Hax, que por cierto, el vídeo que muchos de vosotros estáis preguntando en el canal. Ok, suben 2 contra 2 con Marit donde te den el rango. No os spoiler lo que estáis viendo, porque ese rango no es el que me dieron y lo tenéis en el canal. Es algo así como Marit reventando hacker. Nos tocó contra un hacker, Marit lo mató 7 veces. O sea, os tenéis que meter porque vais a flipar. Dicho esto, hola Marit, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te apetece. Asustada. ¿Qué quieres jugar? Yo quiero jugar nuque, goblesto, inferno. Chavales, el tema del eco ya sabéis que sigue estando, no es algo súper trágico y súper peligroso, pero sigue estando. Poco a poco la W que hay atrás que está girada se pondrá recta de un día para otro y habrá un montón más de colchonetitas. Yo hoy voy a jugar distinto. Ya manda el rango, no tengo ningún tipo de obligación de ganar. Te voy a dejar a ti que entres siempre a la primera, para que intentes matar siempre al primero. Y yo voy a ir detrás tuyo. O sea, vas a ser la coacha. Dentro, dos controlados, Mari, va. Inferno. ¡Maria de los mares! Y las tormentas. Dios, qué tormentas, madre mía. Una tormenta últimamente. Escúchame, este tío me hace fuerte, te lo digo. Me hace muy fuerte. Me acaba de hacer un prefire bastante gordo. Vamos corta. Corriendo, corriendo, corriendo. Saca ya la arma. Vale, lo que hemos encontrado ahí. Vamos por larga, ¿no? Sí, puede ser buena opción. Y compramos MAC. Cómprate MAC, ruseamos larga, ¿vale? Vale, nos ha hecho un hijo de madera, lo sabes, ¿no? El problema es que además deja que ver que es una smurf. Y viendo las hostias que mete, pues para nada. Saca ya la arma. No veo nada, no veo nada. Vale, hay que entrar. Estoy a cuatro de vida. Estoy recargando, pues espera, espera. Lo he visto, lo he visto. Ahí está. Vendrá por la espalda. ¡Buenas! Este pavo no es malo, ¿eh? ¿Te puedo dar un M4? ¿La prefieres? Sí, vale. Este pavo es muy bueno, ¿eh? Susto. Sí, no sé yo. Susto. Vale, vamos a hacer la de que tú cubres larga y... Bueno, tú eres la coach. Tú mandas, pero como idea está de puta madre. Cubre tu larga. Vale, vale, no, no. Vale, vale. Hay uno en la esquina. Dame un segundo. Espera, espera. No te muevas. ¿No se está conmigo, en serio? Hostia, que tryharders, tú. Hostia, que tryharders, Mari. ¿Vamos por apartamentos? Eh, yo prefiero que entres por aquí, la verdad. Venga, entra corta. Te cubro larga. Vale, hay que seguir. Meto piña. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Volví saltando, huevón! Vale, este pavo rusea. ¿Por dónde te ha venido el otro? Por la espalda. Ok, el de pit. Ah, vale. Vale, rusea larga. O sea, corta. Pídate, Mac, o algo de eso. Rusea más larga. Corre, 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 corre. Venga. Venga, venga, venga. Cuidado con la flange, que antes no veías nada. Ahí está. Ayuda, Mari. Vale, bueno. Tienes un AK ahí en el suelo. Una fama, salgo. Eh, ¿sabes que se me da fatal el AK? Ok. Acuérdate de bajar la mira. Cuando dispares. Vale. Eh, es que no me da tiempo. ¡No me da tiempo! ¡Es buenísimo! Buenísimo, buenísimo, tío. Eh... Problemas, eh. Venga, rusea. Hostia, dame eso. Hola. Eh, toma, rey. Venga, corta. Dale, caño. Corta, va. He metido una flash de rebote. No veo nada. No veo nada. Este va a estar aquí metido. ¡Ay, que lo veo, lo veo! ¿Dónde? Está en punto. A la izquierda. Se llama Astralis. ¡Es que ese tío es buenísimo! Le he peinado la cabeza con tres balas. Muy complicado. Está perdidísimo, pero vamos. Bueno, al final acabaremos en el rango que merecemos como apareja. Ahí está. Vale, pídate una piña. No lo llevas. No tengo pasta. Bueno, es que claro, o sea... No me dirás tu cara. Piquea. ¡Ey! ¡Está roto por atrás! Me cago en tu padre. Te viene, ¿eh? Te viene por la sala, que lo sepas. Ha avanzado. Ojalá. Pin Floyd. ¡Es que es buenísimo! ¡Es que te ve y te hace un pre-fire y te da en la cabeza! ¡Es que es el puto amo ese hombre! Mari, que no es para tanto, de verdad. Solo hay un problema. Y es que, pues, estos a ti sí que te sacan mucho rango. Bueno. Muerto aquí. Habría que entrar. La tengo. Planto. Cuida la espalda. Corta. Sobre, corta. ¡Ve atrás! Bueno, bueno. ¡Ens, ens! ¡Uter, uter, uter! ¡Uter, uter! ¿Me puedes poner la M4? No, ya no te da tiempo. Eh, no, pero te puedo dar una K. Quiero AK. ¿Qué quieres? Da igual, yo me pillo la M. Toma. Ay, mi madre. Es su última ronda. O sea, te podría haber dropeado yo. Ahí voy. Bueno, a ver, este mapa es CT. Si lo hacemos muy antes de ver. Mira, voy a distraerlos por aquí, ¿vale? Ok. Han tirado fuego. No puedo hacer nada. Quizá te ruseen, eh. Ah, sí, hay uno corta. No puedo hacer nada. He reventado uno, 88, en tres apartamentos. El otro supongo estará en larga. Tienes que ir a apartamentos, Mari, como sea. Vale. Estaba al fondo a la izquierda. Fondo a la izquierda. Bueno, tienes bomba. Tienes una flash. Vale, bueno. Tienes M4. Por favor. ¡Ay, bueno! Escúchame la polla. Escucha, que esto es rota de pipas, ¿no? Sí. La reventada, pero vamos. Bueno, también nos la podemos hacer nosotros. Si te van para allá, vuélvete. O sea, vuelve ya un poco. No, estoy... Estoy... Está súper avanzada, Mari. Te van a poner la cara fina. Tengo uno en apartamentos, Mari. ¿Qué coño están, tío? En apartamentos uno. Vuelve. Vuelve un poco, Mari. Ayúdame. Corta. Vamos. Uter, Uterrel. Uter, Uterrel. Venga, va. No se puede ganar. Eso estamos de acuerdo. Pero quizá, Mari, algo cercano a ganarse. Pídate una piña y la tiramos corta, ¿vale? Vale. A la de tres. Una. Dos. Y tres. No win, mi madre. Han tirado una flash larga, creo, ¿eh? Bueno, pues yo no llevo arma de larga. Tiene por aquí. Sí, está larga. Mete una flash fuerte, ¿vale? Está rotando. Voy a apartamentos. Cuidado de apas. ¡Muerto! Bueno. Cuidado, apas. Vale, pues tiene que estar corta por ahí, ¿eh? Está aquí. Está aquí. ¿Dónde? A ver en uno, tío. En larga. Vale. Buenísima. Vale, repetimos las piñas. Supongo que una de estas tendrán que venir. Vale, pues no vengas, no vengas. Meta fuego para que no avancen. Ahora mismo estoy en larga, no hay nadie. Vale, ¿has piqueo? Pues vuélvete. Esos apartamentos o aquí. Vale, hay un tío. Llevan... Acas. Un apartamentos, ¿vale? Me ha matado. Ha entrado por larga. Me ha tirado una flash. Es que... Qué asco. Vale, uno ha entrado por larga, ¿eh? Lo sé. El problema es el otro que estaba aquí. Que es complicado. Me ha visto. Está en larga. Vale. Vende larga. Pero es que me ha visto entrar. Vale. O sea, ya no puedes volver. Para cozar... A biblioteca. Vale. Tú... ¿Se ha reventado? Guarrea. Me he volado el bueno, Mari. Vete pa' larga. Intenta salir. Sal corriendo. Va, me ha reventado. Eh, ve. Lleva 25 nada más. Está todavía en larga, ¿eh? Creo que va a ir por corta, creo, ¿eh? A ver, este es el malo. Entre comillas. Ya. Pero bueno, el malo me puede matar perfectamente. Eh, arriba. Lo has visto. Una parte de... Buenísimo. Llevaba a AK, ¿verdad? Ay, mi madre. Llevaba a M4, creo, o algo de esto. Sí. Vale. Eh, puedes comprar. Te puedo dar un M4. Me la... Lo que no llevo piña. Bueno, 5-7. Ni tan mal. El bueno ya no es tan bueno y el malo tampoco es tan malo ya, ¿eh? Ay, mi madre. Vaya flash. Eh, no me lo puedo creer. Qué hijo de puta. He hecho 49 en uno. Estaba en uno. Estaba en larga. Me ha quedado en la esquina esperando a que yo saliera. Ah, vale. Pues el que estaba, estaba en larga. Y le he hecho 49. Está a mitad de vida. Ya. Está muy tocado. ¿Qué hace disparando? Está a un toque, yo creo, ¿eh? Buenísima. Uter, 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 uter. ¡Vamos, Mari! Que nos sube el otro rango, va. No, ya, por favor. Yo no quiero más dudas. Oye, oye. Muy bien, ¿eh? No sé cómo estamos aguantando, pero muy bien. Práctico. Tienen que estar perdiendo los estribos ahora mismo. Cuidado larga. Vale, he muerto. Bueno. Tengo bomba. Está con negel. No me lo puedo creer. Vale, tú aguanta, aguanta. Nada, nada. Este, el pin daddy este. La polla. No creo que sepa que estoy aquí. Sí. Ya, te ha escuchado. Estoy yo, güey. Te estaba viendo todo el rato, creo. Se nos va. Se nos va, Mari. Creo que estaba ahí arriba. Por fin, no, Ruser. Mira, ponte aquí donde pone la A. Y solamente info. En el momento que tú veas 1, punto. En 1 contra 1 se me plantan la bomba. Yo 0. Tienen, creo. Asoma, asoma. O sea, tienes que asomar y ver info. Vale, vale, ya está. Vuelve. Bien. Ahora solo tengo que esperar. Está andando a la... Hay uno que da... ¿Detrás? Vuela. Ay, santo señor. A ver qué rango son. Yo quiero verlo. Escúchame con que se haga calabrel como yo. Que no soy a calabrel realmente. Mira, Sheriff, tú. Sheriff uno y el otro no lo sabemos. Bueno, les hemos plantado cara, ¿eh? Ha sido un 9-6. Bueno, preparada para la segunda derrota. Venga, va. Vamos al lío. Nos han metido un 9-6 en el inferno. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta partida ganamos mejor que 9-6, el listón de victoria-derrota de hoy es más positivo que negativo, ¿sabes? Así que, Mari, hay que hacerlo. ¿Qué quieres hacer? Tú eres la coax. Tienes aquí la llevanda. Vamos por corta. Short. Venga, vamos por corta. O yo diría que uno se vaya por corta y otro por larga. Pues voy yo larga. Venga, salta tú a salto. Te lo tienes que volar, María. María, vuélatelo, por favor. Tienes que correr, tienes que correr. Si no entro yo aquí, me ven los dos. Vale, uno muerto. El otro lleva mocha. Está en la esquina. Es tuyo. En la esquina. Sal. Corre, corre. Sal, sal en la esquina del todo. Allá, al fondo, en gallinero. Aquella caseta pequeña. Coño. Me da una mocha. Qué susto cuando te han metido ese tortón, tío. Ya ves. Podemos comprar. Yo voy a coger una MP7, ¿vale? Que me gusta a mí una MP7. Vale, pues te voy a meter una flash alto. Así que corre. Mete una flash, acuérdate de girarte un poco. Bien. Hay una aquí en ventana. Lo he escuchado. Uf, tía, qué bloqueo me has hecho. Mission. Entra, entra. Voy a 30 yo. Posición. Está al final. Ha sido larga. Vale. Me ha fraseado, tío. No veo nada. Yo creo que la mina no me ha visto. Voy low, eh, mi vida. Si me da tiempo, se la hago. Vale, se la tengo hecha. Ves, él te da la vuelta. Ve que no hay nadie. Tienes que jugar también con eso. Con lo que él limpia. Si tú te aprovechas de lo que él ha limpiado y vas por donde él ha limpiado, ni de coña se espera que te vaya a ir por la espalda, ¿vale? Esa es guay. Lo que pasa es que muchas veces se giran y te pillan a ti tranquilamente andando. Ah, voy por larga. Vale, yo también. Pero vamos a hacer el baiteo. Mira, ven a la esquina, ven. Shift, eh. Y ahora salta aquí en la esquina. Piensa en que estamos en salto, ¿vale? Meto humo y a correr. Bueno, el humo es probablemente el peor humo que he metido en la historia. No veo a nadie por aquí cerca. Eso sí, también te digo que si está allí, le queda poco de estar. Vale, allí no está. Cubro la espalda. Vale, creo que hay una espalda, ¿eh? Vale. Tienes que plantar, Mari. Planta cubriéndote de todo el fondo y así te puedo cubrir yo también. Vale, de momento no te va. No, no piques. Está en salto, ¿vale? Vale, no lo mates. Bien, le he metido una piña. Es tuyo. Plícaselo, Mari. Si recargas, acuérdate de que él sabe dónde ha recargado. No, tío. 67 en 4. Uter, 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 blen. Bueno, de momento 3-0. Vamos mucho mejor que en la partida de antes. Y la de antes, Mari, porque íbamos muy... No sé cómo se dice, tío, pero cuando entras a un sitio sabiendo que ya mal. Ya. Que vas ya deprimido, tío. Sí. He dejado la bomba detrás, eh. ¿Qué dices? Tal cual. Voy a cogerla. Yo sé que hay uno cerca. Bueno, Mari. Está en punto que lo deja. El mapilla hay que mirarlo. Está detrás del árbol. En B. A la derecha. Muy buena. Y planta, planta. Buena. Well, que es cool. Vamos. Vamos, ahí. Te has volado a los dos y has plantado más puntos y ya no se puede hacer. Vamos a los dos, salto. Que tienes buen respawn, ¿vale? Llevo flash. Te la meto yo. La flash. La matización es muy importante. Estoy contigo. Muy buena. Seguimos por ahí. Venga, entra por puerta del tirón y yo estaré aquí. La probabilidad de que esté en gallinero es muy alta, ¿vale? Y está en gallinero. Está. Espérate. Me ha pegado. Le he metido fuego. Yo te le he metido otro. Vale, yo todavía no sé tirar fuegos, tío. A Calaurel no sabe tirar fuegos. Ay, mi madre. ¿Cómo nos van a poner la cara? Que no soy A Calaurel. ¿Querés A Calaurel? Que ahí lo ponen tono. Que no soy. Que no es real. Cuidado. Tengo un pick bastante tocahuevos. No, no, no. Voy a volver a hacer así. Atrás, ¿eh? Lo he visto en side. Ha sido un tap bastante limpio. Vale, pues la planto. ¿Me puedes cubrir algo de aquí? Sí, está en salto. Vale, pues planto. Estoy oyendo, tío. Es tuyo, ¿eh? Yo no quiero saber nada. ¡Vamos! Chavales, como siempre, si os molestas, ¿eh? Ya veis que, o sea, para nada juego como con irra. Es una partida muchísimo más tranquila, muchísimo más de chill. Importa el resultado, pero no importa tanto como en la cuenta principal. De ahí que sea una cuenta smurka, al fin y al cabo, me da igual en el rango que acabe. De hecho, me la creé para jugar con Mari. Y fue, yo creo, una de las mejores ideas que hemos tenido. Vale, para no hacer ruido aquí, salta y vete pegada a la derecha. Derecha, derecha. Bueno. Cuidado detrás de la puerta, ¿vale? Sal mirando a la puerta. Sal mirando a la puerta. Ahí está. Está al fondo. Vale, uno al fondo, listo. Piensa que tiene que haber otro. Ay, no puedo, tío. Pues, AWP lleva, hostia. Vale, a ver, mal. Muy mal. Horrible. Mal, fatal. O sea... Horrible. O sea, horribilante lo que ha acabado de pasar. No te gusta ir por ahí cuando no hay ninguno, pero ya verás tú. A ver. ¿Quieres una AWP? No. Píllate. Fuego obligado, porque vamos a quemar al del fondo, ¿vale? Te voy a explicar cómo lo hacemos. Para que el fuego no se te vaya, tú tienes que apuntar y correr máximo recto. Mete una flash. Gírate cuando eso. Flash tirado. Soy tonto. No veo nada. Vale, el otro se está quemando. ¡Buena! Y me lo llevo yo. Te lo he rapiñado con el fuego. Hostia, el otro ha matado a cero, ¿eh? Hostia, que Jace Boom se acaba de marcar. 0, 0, 7. Vale, vamos los dos a punto. Bueno, Coach, tú me dices, ¿qué hago? Vete a salto. ¿Asalto? Vale. Me voy a ir a... He tocado uno. Va con veretas. Déjalo entrar, déjalo entrar. No hay piquens. Somos dos. Vale, ahora ven de posición. Vete a otro lado, que no sabe dónde están. Y ya está. Y volvemos a cubrir. En el momento que lo veamos, la gracia de dos contra uno... Viene por puerta, Mari. Puerta. Lo tengo yo por aquí cerca. En roca. He tenido que hacer lo que me venía a muerte. A ver, son peores que los de antes. Es que habéis notado la diferencia, chavales. Los de antes era una clara smurf. Muy cantosa. Y daba hasta puto miedo. Dance, dance, potis. Me quedo en saltos. Ok. Van, lata. Ay. Madre, tía, el mapa. Este pick con escopetas fue muy bueno. Oye, me están dando todas las estrellas a mí. Me parece muy injusto por tu parte, tío. Salto. Meto fuego de rebote. Cuidado con un vuelve. ¡Aaah! Por puerta. ¿Lo tienes atrás? Sí, sí, lo sé. Oye, qué escopetazo, ¿eh? Hostia, 009. Ala, qué pobrecillo. Me da pena. No me jodas que me han subido. ¿Eres AK doble? Que soy doble AK. Escúchame, chavales. Rátulo. Al pavos del tirón, Mari, va. Pues nada, amigos. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo con Mari. Me seguís pidiendo a muerte que queréis ver la cámara de Mari. Que queréis ver la cam también de Mari. Pero es que Mari no graba. Mari solo me acompaña. Como posibilidad, está. Lo meditaremos en un futuro. Yo sé que lo queréis ver. Pero cojones, veis mi canal aquí y al cabo. Y sé que muchos venís por verme. Like favorito. Seguiréis un nuevo episodio con Mari. Y, Mason, que preciáis por ese nuevo rango, sobre todo, merecido. La verdad. Nos vemos, amigos. ¡Adiós! Adiós. Adiós.